Ay, ¿cómo es que nosotros no podemos estar sufriendo eso también? Juegos artificiales, en todos lados. Juegos artificiales, qué hermosura. Sí, solamente en Toronto le quieren imponer que... Sí, que le dijeron que no. ¿En Toronto? Es diferente en sí, en Toronto no. En todos lados va a haber jugadores artificiales, menos en Ottawa y Toronto que quieren dar un ejemplo de manipulación. Ay, me encantan los huecos artificiales verlos. Este árbol nos está tapando. Corramoslo. Ay, qué nota. Por el día de Canadá. Estos huecos artificiales en Piquení es por el día de Canadá. Siendo las nueve de la noche. Más dos minutos. Más seis minutos para las... ¡Sí! ¡Qué lindo! Estos huecos artificiales en internet. Estos huecos artificiales en internet. Estos huecos artificiales. Están espectaculares. Los artificiales por todos lados. Los artificiales por todos lados. Bueno, pararemos. Ya se termina el tercer video.